Aceptando izquierda, derecha, y a qué minuto, porque si voltean para la izquierda a un tipo donde el tobogán va para la derecha, se pueden morir en la velocidad que van. Y no hay computadora que te vaya diciendo derecha, izquierda, derecha. Automáticamente tienen que hacerlo en el momento por memoria y por la persona que va enfrente mirando, y tomar conciencia del líder que va enfrente, y tomar, no más conciencia, pero confianza en las decisiones rápidas que tienen que tomar. Ellos ven cada detalle en sus mentes desde el momento que comienzan. Ellos no piensan en, oye, ¿voy a ganar? ¿Será el ganador? Cuando yo he platicado con varias personas que, porque yo quería subirme en un tobogán una vez, y he platicado con ellos y lamentadamente dicen, pensamos en ganar, lo que pensamos es salir vivos. Porque imagínate subirte un elevador. ¿Cuántos de aquí se han subido a un elevador? Nunca les ha dado miedo, ¿verdad? Casi nunca. Te hablo que otros sí, porque tiemblan. Pero si tú supieras que estás poniendo 100% tu confianza en ese elevador, sin saber si va a caer, si el, si el, si el, si se, si se rompe el, este, el lazo, el metal que tiene. Mi hija cuando trabajaba en Disney, allá en, este, en Disney World en Florida, iba a un elevador de donde trabaja, o sea, trabajo, hasta arriba, hasta arriba de un edificio, y el mejor iba a estar el restaurante donde iba, iba, y el, y el cordón se reventó, y se cayó el, 15 pisos. Obviamente tienen frenos automáticos de, de emergencia, y alcanzó a parar antes de, de llegar, y se abrió las puertas como nada. Pero créanme lo que yo nunca se sumería a ese elevador en su vida. Pero estás poniendo tu vida en las manos de alguien que no es consciente, de un elevador. Yo les pido eso para un líder. Corran con él, y crean en la persona. Que tu gente crea en ti. Estos atletas piensan que empiezan a desnudar su corazón en una manera, para que no respiren tanto, para que puedan controlarse más. Tratar de, de evitar que su corazón brinque por la velocidad que tienen. Imagínate si hicieramos lo mismo aquí. Si en la mañana a las 7 te miraba mucho, te estaban desmayando. Yo por eso dije, yo ni manches, yo no. Ellos piensan en estar en el centro de la pista. piensan en correr en ese tobogán a una velocidad tremenda. una corrida perfecta, les puede traer medallas de oro, una fama, representando su país, de donde vienen. Ellos se ven absolutamente sin movimientos. se ven que tienen que estar fuertes en una posición, en la misma posición de todos y de tener esa posición en una manera poderosa, para que pueda correr con velocidad. Ellos sienten ese primer giro como que fuera real y todavía están en su mente. igual como lo que teníamos aquí parados, pero ellos lo sienten, ya sienten el viento, sienten el frío. Sienten que lo pueden lograr. Voltean y ven exactamente por donde sale el trineo en la primera curva. lo ven exactamente donde va la vuelta. Y todavía lo están mirando donde en la mente. Ellos ven la árbara recta donde va corriendo a una velocidad tremenda y sienten el frío en los dientes. cuando quieres algo realmente mírate tú mismo mírate tú mismo consiguiendo no sé por qué está contado cuando les dije cuando buscas un líder ¿dónde está? En tu espejo tu reflejo pero tú tienes que verlo primero nadie te lo va a decir todo el mundo quiere ser el líder te quiere quitar el líder pero tú tienes que realmente mirarte a ti mismo como el líder ver el proceso para conseguirlo ¿qué es lo que necesitas hacer para lograrlo? te ves en el espejo y te dice sabes que yo soy ese líder y si yo soy ese líder ¿qué tengo que hacer para lograr hacer ese líder? tú siempre tienes que ver y decir sabes que ¿qué ocupo hacer? tú sabes qué hacer ya has escuchado todos los entrenamientos ya has escuchado muchas cosas ya sabemos que tenemos que salir a prospectar ya sabemos que tenemos que salir a vender ya sabemos que tenemos que salir pero hasta eso se convierte en difícil pero si tú quieres ser ese líder tienes que liderar con ejemplo tu gente no va a hacer lo que tú no haces recuerda ellos miran lo que les espera van mirando y van sintiendo cada vuelta ellos juegan la carrera una y otra vez en su mente y la practican sentados en el piso como que estuvieran en el trineo y aprenden del movimiento por segundos presta atención presta atención a los detalles más pequeños porque un detalle negativo se puede morir varios se concentran en el viaje y no en el destino muchos aquí se concentran en el destino primero como vas a llegar a ser diamante que lo que ocupas hacer el viaje es igual de importante si haces esto no solo obtendrás lo que quieres pero también te encantará el viaje que te llevará ahí cada uno de ustedes tienen un viaje que hacer y no estoy hablando del avión del camión del carro un viaje a su destino de su futuro y todo esto va a ser posible cuando cada uno de ustedes se empiecen a ver porque cada vez que terminen de ver el camino cada una vez y otra vez y otra vez lo van preparando lo van diciendo lo van haciendo la presentación aún en el espejo con ustedes mismos y luego con una persona y luego con diez vuelves a ser una y otra vez práctica los hace el maestro en todo lo que hacemos si puedes verlo puedes serlo lo puedes lograr si lo puedes ver lo puedes lograr si lo puedes sentir lo vas a obtener si tú mismo te lo crees es seguro que lo seas pero el punto más fuerte que tú tienes que sentir en este momento si tú vas a lograrlo tú lo vas a sentir tú lo vas a ver desde el momento de hoy cada vez que se vean en el espejo cada vez que se levantan en las mañanas cada vez que vean sus hijos cada vez que vean la razón porque quieren tener ese éxito cada uno de ustedes tiene que levantarse y verse diario y decir yo soy un éxito yo soy un diamante yo soy lo que mi familia necesita y aprender y decir yo soy te va a dar una fuerza increíble pero hasta el momento que tú lo empieces a creer en esta vida hay una decisión solamente que tienes que tomar es hacerlo hoy y tomarlo si empiezan a crecer hoy les va a cambiar la vida desde hoy si quieren esperarse mañana o otro día ustedes pierden no necesito que cada uno de ustedes empiecen a verse y empiecen a creer que si es posible entender el éxito si es posible si es posible si es posible si es posible si en esta vida todo es posible en México tenemos un llanto que dice yo si puedo o si se puede porque en la vida entrenamos que la vida si se puede ¿quién va a ser diamante? yo ¿quién? yo ¿quién va a tener éxito? yo ¿quién va a tener éxito? yo ¿quién es un diamante? yo pueden ser algo cada vez que ustedes se ven cada vez que lo gritan cada vez que lo firman y no lo creen es tiempo perdido entonces este momento adelante tienen que creer vamos a hablar de construyendo un futuro real imagínense cada uno de nosotros ¿qué es lo que ocupas tú para tu vida? un futuro un futuro un futuro real ¿no? te cuenta como lo estamos hablando construyendo un futuro real es es fácil porque comienza contigo comienza con la creencia de si se puede siempre ten tu reconciliación en tu corazón no pienses tú de otras cosas hacia adelante no pienses solamente en ti y el crecimiento tuyo personal como les dije anteriormente pensando en tu organización el crecimiento de tu organización es la clave del éxito tuyo todos tenemos que crecer para que crezcamos no podemos dejar nadie atrás no abandonen su gente siempre manténnos cercas a ti manténnos en tu corazón a todo tiempo solo trabaja con las personas que tienen tu visión ¿no acuerdas? estamos repitiendo un poco pero como les dije yo las cosas son repetidas pero hay una razón aprende a colaborar con el equipo si tú eres bueno para el arte si tú eres bueno para ser filminas si tú eres bueno para orar si tú eres bueno para hacer la presentación si tú eres bueno colabora si tú eres bueno para organizar la gente se ocupa de toda una organización para poder tener éxito comprende las metas de toda tu gente entiende que no todos son igual y no todos tienen la misma meta si tienes una persona que solamente está aquí para pagar la renta y le quieres forzarlo a hacer millones se te va a ir del negocio ¿si me entendieron? una de las primeras cosas yo hago cuando yo soy cuando yo recluto a la persona es yo tengo una reunión con ellos me siento y les pregunto ¿qué buscan? empiezo a clasificarlos acuérdate clasificación hace millonarios y sabes clasificar bien la gente no solo los clasifico en los cinco pasos pero ya que están adentro de la empresa los clasifico de nuevo yo pregunto yo pregunto ¿en qué te ves tú? ¿cuánto quieres generar? y cuando les digo yo no es lo que todos ganamos en generar ¿cuánto quieres generar ahorita? muchos van a decir mira si yo me puedo ganar unos 500 extra al mes ¿cuál es lo tengo? es la respuesta más grande que yo recibo 500 al mes extra a lo que ya genero ¿ok? ahora obviamente esa persona que me dice eso no los voy a poner en un grupo con gente que quieren generar cinco, siete, ocho millones de dólares ¿no? el ambicio es muy diferente y esta gente va a asustar a ellos y se van a ir de la empresa ¿si me entendieron? entonces es muy importante que tú sepas los límites y las metas de cada persona y los respetes yo prefiero tener una persona feliz y contenta generando 500 al mes que una persona generando mil con el estrés como que tiene un trabajo y mejor se quiere ir ¿si me entendieron? si entonces yo tengo diferentes grupos donde entiendo gente y lo que yo hago es meto a la gente que quiere ser despacito que quiere nada más estar allí nada más quiere estar hay gente que solamente quiere ir a reuniones y quiere gritar y yo soy diamante y quiere estar y les encanta levantan se abrazan por cinco años me han tomado fotos con ellos en cada reunión en cada convención en cada no les digo que no obviamente y cada vez les digo y cada vez me dicen ¿qué tengo que hacer para cambiar? ¡Trabaja! tristemente uno de uno de esas personas falleció en este en el COVID varios que teníamos y eso es lo primero que me recordaba de cuenta que llegaba cada semana al edificio y siempre que llegaba no te podías hacer su foto siempre soñaba siempre quería más y más llegábamos a su casa a comer tacos tú tienes que tener corazón para todo tu gente y un balón pero aún así no podía meterlo en un grupo más fuerte porque estaba muy feliz en donde estaba y veo en cada uno de ustedes lo mismo quieren crecer quieren hacer las cosas quieren llegar pero tienen que hacer ese click esa diferencia que no es mucho mi gente es un click chiquito que dice lograré lo haré empujaré es un logro increíblemente choco pequeñito pero ese cambio te va a mover la vida completamente grande conocer los límites de cada persona es importantísimo establecer un plan de acción para esa gente y toda la gente en tu grupo es importantísimo también a veces ellos no entienden muchas cosas a lo mejor hay gente que vas a tener en tu grupo que te van a hacer preguntas todo el tiempo al menos te vas a cansar vas a sentir que hay personas muy tontas no me entienden pero la realidad es esta a veces las personas que preguntan tanto y tanto y tanto no es porque sean tontos o lo que sea es porque quieren aprender exactamente las cosas y hasta que sean firmes en lo que están aprendiendo y lo sepan que si es se convierten en tus mejores maestros nunca te desesperes con personas así mira lo que quieren aprender mira el lado positivo no el negativo mira los que quieren tomar acción mira los que quieren llevar su gente más allá entonces es importante tomar un plan de acción para ellos y movilizarlos al nivel de cada persona que tú tengas pones retos en ventas piensa siempre como los puedes mantener contentos ahí está la clave de retención estén contentos generando lo que ellos quieren sin empujar los tanto ahora no digo que no los empujes si tienes que a veces empujarlos poquito tienes que empujarle ese ambicio poco a poco al crecer pues no en un trancaso poquito a poquito pues es importante como líder necesitamos reflejar en nuestros éxitos y nuestros errores todo el tiempo del día yo no soy perfecto yo cometo errores todo el tiempo porque yo me arriesgo bastante si ustedes me conocen yo soy persona lo bueno que no soy no me encantan las máquinas y las vegas y todo lo demás porque yo soy una persona que me arriesgo completamente y me ha arriesgado en cada cosa y en unas ha perdido millones y en otras ha perdido pero en muchas ha ganado estamos hablando de acciones de negocio pero cada vez que nosotros trabajamos reflejamos en nuestros errores y decimos que hice mal como puedo corregir esto y no volver a pasar muchos de ustedes que perdieron 50% de tu Bitcoin por ejemplo están reflejándose ahorita nosotros tenemos que reflejarnos en cada error no estamos no somos perfectos pero la primera cosa de ser un buen emprendedor es reconocer tus errores y no culpárselos a otros saber que nosotros podemos correr hacia adelante y hacer algo poderoso toma tiempo en reflejar en tus éxitos como en tus errores enfócate 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 solamente en obtener tus metas haz un enfoque profundo en todo lo que haces para obtener una cosa muy importante la primera parte en tu lista de metas cuando cumplas esa la que sigue cuando cumple la que sigue la que sigue y adelante y cuando vas cumpliendo en la lista de tus metas uno y otro abajo reemplázala con otro pone otra meta abajo sigue creciendo tu ambicio sigue creciendo qué deben hacer las cosas lo recomiendo siempre como niñas de siempre opinar mis llamantes saben que no todo el tiempo escucho pero pueden opinar se abren los llamantes pero ellos saben por qué 10 aprende a encontrar y utilizar los talentos de todos dentro de tu organización no te robes la luz de la gente por gente estar en frente al escenario por gente estar en frente lo más gente que tú tengas alumbrando lo más rápido vas a crecer si yo pudiera quedarme y ustedes me conocen las convenciones si yo me quedara atrás yo me quedaría atrás solamente me salen lágrimas viendo cada diamante que sube adelante porque los vi crecer desde nada y es un orgullo números ya saben los llamantes ya les puedo decir ya les puedo decir que volumen tuvieron cada uno a dónde van ahorita por qué por si hay un interés deberé crecer a mi gente debería ser un interés tuyo de ver la gente tuya crecer también como líder siempre ponle luz a tu gente ayúdanos a que todos alumbren que todos se sientan poderosos en este tipo de entrenamiento hay mucha gente que siempre piensa que están agarrados que están detenidos que no tienen la posibilidad de volar o no tienen la posibilidad de andar hacia más allá que nadie te detiene cada uno tiene la misma oportunidad que todos tuvieron si supieran que varios de los que más generan entraron con un paquete de dinero prestado no tenían ni para comprar el paquete imagínate las posibilidades ahora generan millones para ti ¿qué sería la diferencia en ti? ¿qué sería lo que tú cambiarías en ti hoy? ¿qué hicieras hoy no mañana diferente a lo que hiciste ayer? imagínense esto la presistencia la presistencia en lograr hacer un éxito es lo más importante de un líder para obtener el éxito sabiendo sabiendo que puedes fallar pero aún no te dejas sabiendo que a lo mejor tienes la vida agarrada solamente de unos deditos y no te sueltes que la oportunidad que tú tienes en este momento puede cambiar la vida de toda tu familia y no lo soltarás en esta vida muchas cosas vienen hacia frente tú puedes tomar el lugar de presistencia mover hacia adelante si tú no estás dispuesto a luchar por tus propias metas hay otras personas que están dispuestos a luchar por ellos y rebatártelo hay muchas personas que tienen la hambre que tú debes de tener para crecer tú tienes que estar determinado de estar cansado de trabajar para alguien más si estás trabajando hoy para alguien más tu talento es más grande que el salario que te pagan lo que puedes lograr es mucho más grande pregúntate si tú supieras que no podrías fallar en nada que hicieras que hicieras tú a qué que lograras que ni lo pensabas que lo podías hacer muchos de ustedes no se animan a hacer el brinco el éxito por el miedo de fracasar si tú supieras que no fracasarías lo hicieras si tú supieras que no hay modo de fallar lo hicieras en esta carrera campeones si fallamos que pero intentamos logramos de adelante evita personas que sabotejan tu vida mantiéndoselos alejados todas las personas que piensan negativo de tu futuro aún a lo mejor duermes con ellos a lo mejor vives con ellos a lo mejor son tus hijos a lo mejor son familia son sus mejores amigos pero si hay gente alrededor de ti que te está saboteñando tu vida es el momento de no parar de amarlos pero ya no escuchar y no permitirnos estar ahí nunca se te olvide de que todos si creyeron en ti desde el momento que empezaron a crear que si creen que si saben que tu lo puedes lograr que te echen porras nunca se te olvide esas personas nunca se te olvide una persona que te dijo contra la ola de gente que te dijo que no podías que te dijo que si puedes que te ve como éxito porque lo triste es que yo he visto muchos llegar a un éxito y prefieren juntarse con la gente que los querían sabotellar los quisieran insultar que no creían en ellos para darles ya que ya creen porque ya lo lograron que con las personas que ignoran cuáles son los que creían en ellos mantén siempre esa gente en tu corazón mantén siempre esa gente en tu vida porque si no fuera por ellos creer en ti no estuvieras en donde estuvieras hay mucha gente que tiene miedo de hacer el negocio pero tienen miedo porque son nuevos tienen miedo porque dicen son nuevos yo que sé yo no lo puedo hacer lo mismo te puedo contar de varios diamantes que están aquí eran nuevos pero ahora son diamantes varios rubies que están aquí eran nuevos pero ahora son rubies o esmeraldas acuérdate que un novato hizo la arca y profesional existió en el Titanic ¿cuál funcionó? no te des miedo ser algo nuevo en tu vida no te des miedo avanzar porque vas a ser algo grande para ti no importa la edad que tengamos o los años que te faltan el éxito puede llegar a cualquier momento si tú lo gustas si tú lo quieres el crecimiento personal es muy bueno sigue aprendiendo cada día en eventos sigue aprendiendo de eventos que son de ti de tu negocio yo no invertiría en lugares donde les interesa el sueldo de ellos y realmente están enseñando lo que ellos piensan invierte en aprender en tu negocio invierte en aprender tiempo o dinero como les dije yo anteriormente no tiene que ser dinero lo que inviertes tiempo acuérdate que es lo más caro que hay pero aprende a hacer el negocio correctamente las personas exitosas que hacen diferente a muchos hacen preguntas todo el tiempo una de las cosas que siempre he notado que muchos de los exitosos lo primero que hacen pregunta tras pregunta tras pregunta hasta que logran llegar a un cierto rango y hay otros como saben que siguen preguntando y preguntando y preguntando y preguntando aún después y todos no lo queremos ¿verdad? ahí está ¿saben los que son pobres? los que no no tienen el rango los que no quieren luchar ¿saben por qué no hacen preguntas? porque tienen más miedo en cómo se van a parecer diciendo la pregunta como si se van a ver tontos si van a ver mal si se van a ver qué van a pensar de ellos piensan más en qué van a pensar de esas personas van a pensar de mí que mejor hay que contestar esa pregunta para pensar que lo que pueda desbloquear y el punto es que tú tienes que saber que no hay pregunta tonta en este mundo tontos somos nosotros que no preguntamos porque nos mantenemos ahí esperando la contestación toda la vida ¿quieres volar en velocidad? haz las preguntas porque eso va a ser el atajo realmente a tu negocio haz las preguntas para preguntarle a cada una persona que tú tengas acá todas las águilas que están enfrente y pregúntales qué es lo que van a hacer qué es lo que tiene que ser diferente todas esas cosas que lo van a contestar eso es lo importante mis amigos ahora para mí esto es importante no solamente porque estamos ahorita niños pero siempre recuerden estas palabras que las voy a dejar aquí ¿listos? somos 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 lo que hacemos repitidmente por esa razón campeones el éxito no es un acto pero es un hábito si tú sigues repitiendo 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 trabajas 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 haz un hábito trabajas no estás ni pensando es trabajo ni lo piensas es trabajo 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 es lo que va a pasar si lo conviertes en un hábito será parte de ti ese éxito siempre toma tiempo en celebrar las ganas esas ganadas pequeñitas rayos pequeños metas pequeñas llévate a comer tus mil si quieres que pide un pastel celebra celebra lo que has hecho aprende a celebrar tus bienes empieza a celebrar lo que has logrado empieza a celebrarte a ti mismo porque a lo mejor nadie lo va a celebrar por ti pero significa que no se significa que no se debe de celebrar aprende a quererte tú más que los demás te quieren nunca tengas miedo a hacer tus sueños realidad tengo mucha gente que me dice tengo miedo de hablar en frente de un cuarto con una persona tengo miedo de dar la presentación tengo miedo a que la gente me diga no tengo miedo y tengo miedo y tengo miedo el miedo está dentro de ti el miedo lo que te va a detener a ti de generar un éxito si tú permitas que tenga vida el miedo te vas a atorar toda la vida en el mismo lugar lo bueno lo bueno que no soy yo se me hace que soy yo pero como les voy a decir ¿es estéril o no? no es verdad muchas cosas muchas cosas pueden llegar a los que esperan yo sé que muchos están esperando a que les caiga de cielo las cosas yo sé que a lo mejor cuando estés una persona que a lo mejor le llovió el rango le llovió y no hizo nada nunca a lo mejor fue llamar a tener otra empresa hay gente suertuda así pero no lo pueden duplicar no lo pueden hacer de nuevo no le dan vida no lo pueden mantener cada persona que espera si va a haber gente que va a tomar ganancia de haciendo nada siempre lo va a ver pero solamente van a obtener lo que los que chambearon lo que trabajaron lo que hicieron dejaron atrás es lo único que les va a tocar entonces tú tienes que decidir soy una persona que va a luchar va a empujar va a lograr hacer algo grande o voy a esperar a ver que me caen que miradas te caen en el cielo tienes que pensarla bien tu vida el tiempo está corriendo recuérdalo ahora acá vamos a hablar del miedo quiero que cada uno de ustedes sepa una cosa el miedo te miente el miedo te está mintiendo todo el tiempo a veces el miedo el miedo mentiroso está implantado en nuestro cerebro uno mira gente billonaria que hay afuera y dices que es tan diferente que nosotros no tuvimos una cosa no tuvieron miedo la diferencia ahora cuál es la diferencia que tú tienes que tener es reconocer que el miedo te miente y cada vez como lo dije anteriormente cada vez que tú sientes que hay un miedo sepas que ahí es donde está el éxito sabes como les dije yo anteriormente cuál es el verdadero problema en tu negocio de redes de mercado lo platicamos hace ratito tú piensas que hay tiempo tú piensas que tienes el tiempo del mundo tú piensas que tienes tiempo para hacerlo ese es el problema si supieras las noches que nos la pasábamos porque no sabías si iba a despertar mañana son momentos que tú dices tiene valor el tiempo cada uno de ustedes tienen que entender que todo lo que hemos platicado y hablado tiene razón en por qué lo que estamos logrando hacer aquí hoy y yo sé que hay puntos donde has repetido las mismas frases una y otra vez ¿por qué? porque si no te agarré acá te quiero agarrar aquí si saliste del baño acá por aquí te cabras pero tienes que entender que el tiempo no hay tiempo campeones no hay tiempo para esperar mira les digo yo esto a muchos todo el tiempo tu éxito la placa de éxito de cuenta con tu nombre y todo arriba de la montaña de éxito tu placa ya está arriba todo lo de nosotros ya está arriba la diferencia es si llegas hoy o llegas en un mes cinco años o en noventa y nueve años o nunca ya depende en ti pero nadie te va a arrebatar nadie te va a quitar tu placa con tu nombre arriba de esa montaña cada uno de ustedes tiene la oportunidad de estar ahí pero les cuento cuál es la diferencia la diferencia es esta lo más que tú duras en llegar ahí porque falta tienes que esperar porque piensas que tienes tiempo porque cualquier que fuera tu excusa cada día que vas pasando tu familia sufre en no disfrutar lo que podías levantando si me entendieron ahí si tú logras el éxito desde hoy que les va a pasar desde hoy tu familia disfruta tu éxito si llegas a los ochenta o noventa años tu familia disfruta desde este momento adelante si lo haces en una semana desde el momento pero lo más triste es cuando llegas allá y ves y volteas y dices que fácil era llegar aquí porque no lo hice antes porque no lo logré anteriormente porque me esperé cada uno de ustedes tiene que empezar a pensar en este modo de cuenta hacer las cosas ya hacer que las cosas pasen hacer que las cosas lleguen a su momento recuerdan esto no dejes que nadie te pide que la densidad pide pide este documentación en cada persona que te dice que es la madre sabes cuantos coaches ha visto yo en mi vida que son mentirosos todos es más les cuento me encantan las historias reales y especialmente cuando no fui yo del error había una vez que llegó un coach que bien profesional que no sé qué que te voy a hacer todo mundo millonario yo te voy a hacer y tenía una labia para hablar tan padre que Ada llegó rápido a mi oficina un día y me dijo no vas a creer lo que encontré los va a hacer todos millonarios los va a hacer hacer las cosas en grande y más en Las Vegas ya tiene un salón preparado grandísimo y lo va a llenar no tenemos que llegar a hacer la precisión y le dije a Ada ¿cuánto genera? no sé hay que preguntar no pero los va a hacer bien bueno pasaron las cosas no les voy a contar tanto pero Ada se los puede contar después tiene un like es que me hace feliz cuando escucho esas historias porque no creían le dije no algo me huele mal le dije no 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 Ada no no y todo el mundo lo voy a hacer y lo voy a hacer ok como nunca han tenido un niño que repel hasta se van a la oficina así de y le dije Ada no ahí va está organizando este show que van a tener allá en Las Vegas y que no sé qué y todo el mundo iba a tener cuartos todos llevaban gente en cantidades esposos y todo como que iban a hacer las vacaciones para todos padrísimo y me dice ¿vas a llegar? no yo te dije no estafador 100% te lo digo mi esposo y yo los fuimos a Las Vegas no le contamos que iban nomás llegamos él más estaba en el estacionamiento aquí estamos y algo sabes también son rebeldes pero también queremos nuestros hijos nos estamos cuidando también y en él estamos sentados allá y me acuerdo diciendo a Esther vamos a comer yo creo que todo está bien y en eso ya que estamos moviendo el carro para irnos entra la llamada no vas a creer ¿qué pasó nada no había no había cuartos toda la gente se habían pagado por sus recamas se habían pagado por motel se habían pagado por todo no había nada se habían robado todo el dinero no te preocupes Edita que estoy afuera si le escuchó las lágrimas de felicidad por el teléfono lo diga ya ves de todo modo usamos le aquilamos el hotel los hoteles para todos le pagamos a todos le agarramos el local donde iba a ser la presentación en ese escenario lo que sea hicimos una presentación ahí de todos modos con nuestra gente que fue estaba bonito el lugar también pero el punto es este no confíen en gente que tiene voces bonitas no importa que tan bien suena pide documentación si la gente dice que genero más de un millón demuéstrame tu banco si la gente dice genero o soy x persona y puedo entrenar tu mundo demuéstrame tu cuenta de banco demuéstrame que tú has logrado llegar a un millón ahorita en tu cuenta entonces puedo demostrarle a mi gente que tú los puedes seguir o tú puedes entrenarlos pero jamás se dejen entrenar de gente que no ha logrado como les dije yo el que está ya va apoderado a que se a llegar tipo cuando quiere su rucho nadie les cuento otras espécies sé cómo les digo a mí me da tanta felicidad cuando dicen tuviste razón además cuando vas al doctor y el doctor tiene más de 30 años y va y voltea y te dice eres de 20 así nomás o tienes cáncer ni sin tocarte tiene experiencia ya sabe tengo 30 años en esto obviamente yo estoy estafador o está por allá siempre andando oliendo a ver quién agarra y se agarra veíte aquí te dice acá me hago mi carrera dicen es más hasta hay unos que te quieren utilizar para ponerte un nombre que ellos te hicieron exactamente ¿verdad Mónica? tuvimos que mandarle carta de abogado para que Parán me hiciera esas cosas y también andaba no yo no voy al al rose gold porque tengo que ir importante llevar toda mi gente a este lugar más importante eran ellos pero ya aprendiste y después estamos diciendo mira Mónica Orozco salió de aquí por eso es que es millonaria lo primero lo primero que le decimos cuando yo lloró y los hijos le dije te dije y otras cosas que le digo a la amiga te di pero yo les cuento más pero no sé si el tiempo no era mañana hay más tiempo para más historias es así es como enseña la sabiduría a través de decepciones aunque estés tú en las vías correctas hacia el éxito si tú no te mueves te van a atropellar ¿me entendieron? puedes estar en la impresa correcta como vía divina pero si tú no te mueves y pones acción te van a atropellar entonces tienes que moverte lo más pronto posible ahora es tu momento ¿qué vas a hacer diferente? apunta en tu libreta 10 cosas que harás diferente que no hacías antes si puedes más genial ¿qué harás diferente hoy que no hacías ayer? ¿qué harás diferente desde este momento que estuviste aquí? ¿qué harás la mayoría de los líderes de multinivel lideran desde arriba de la montaña de éxito? yo enseño a mi gente de ideal desde el pie de la montaña es importante saber que muchos líderes que están aquí hoy están aquí para apoyarte y subirte hacia arriba con ellos no solamente es Armán Puyol ya son miles de personas en esta empresa que lo único que hacemos es levantarnos personas de un momento trágico hacia un momento mágico tú tienes que ser una de esas personas que nunca se te suba la cabeza el éxito que nunca llegues a pensar que eres mejor que alguien más nunca humille a la gente cuando tengan dinero yo he escuchado por ejemplo de líderes generando platas grandes y han humillado su jardinero han humillado el mesero en un restaurante recuérdate que antes tú estuviste en esos zapatos y cuando tú humillas a una persona recuérdame esto y recuerda mis palabras no te va a durar el gusto aprendan a amar la gente alrededor de ustedes tomar el provecho y la bendición de poder estar en la posición donde tú estás apoyar a otros a subir y nunca humillar para mucha gente en esta empresa pensamos que estamos limitados hacia donde podemos trabajar pero hay muchos de ustedes que no pueden viajar a Latinoamérica lo entendemos y hay mucha gente que no puede volar hacia Estados Unidos lo entendemos pero no significa que tu negocio puede parar ahí en el negocio de vida divina no hay fronteras tú puedes tener tu negocio en donde tú quieras aunque tú estés en Estados Unidos hay líderes alrededor del mundo que están listos para apoyarte si pueden lo único que tú tienes que hacer es hablar decir si no dices nada nadie va a saber pero créeme si estamos en un lugar y tú tienes gente en Perú está Neto y Meli ahí que te pueden apoyar si están en México en un lugar está obviamente están nuestros líderes en México y Cidro y Lili está Cristian Camacho su esposa están varias personas que pueden apoyarte tienen gente en Ecuador y tenemos Carlos si tienes gente hay gente si tienes gente en El Salvador está Sam está Sergio Contreras allá hay muchos más no se cierren en pensar que el movimiento se para porque tú no estás ahí hay líderes que viajan muchos llamantes que viajan a todos los países un Rafael un Steven una Hada y viajan a todos los lugares a representar a cada uno de ustedes nunca se dejen pensar que hay limitaciones porque tú no puedes cruzar les recuerdo una vez más la sonrisa la sonrisa es importantísimo ¿sabes por qué dice ahí? es eso sonríe aunque no quieras por cierto esta es la que corta los códigos y todo lo demás está hecho esa es la que la que encuentra la gente haciendo cosas mal les manda cartas y no escuchan y rompan o no escuchar estamos orgullosos de ella pero imagínense esto si tú sonríes en donde vas te van a aceptar donde tú quieras no seas Steven negra con cartas así para puchar la ensalada encuentra tu porqué tu razón de hablar con gente aprende a prospectar tengo una teoría de los lápices que te explica muy bien en cómo funciona básicamente la prospección cada uno de ustedes que están aquí aprendan esto la razón que no creces bastante rápido prospectando es porque no lo hacen en la velocidad que necesitan hay veces que cada uno de ustedes prospectando es lo que hacen mal hablan mucho vomitan información arriba de la gente así de feo como suena a veces cada uno de ustedes piensan que están ayudando a la gente por hablar de más que estás haciendo mal un día encontré un un este un sordo mudo en un centro comercial y este sordo mudo me enseñó una versión muy grande porque sabes lo que hizo esta persona esta persona tenía un montón de lápices y cada lápiz igual como los que a veces y amarillos sencillos no tenía nada agarraba sus bonches de lápices y ponía los lápices en la mesa donde estaba la comida en el centro comercial y cada persona que estaba sentada platicando nomás llegaba él ponía los lápices cada lápiz tenía un papelito el papelito decía soy sordo mudo me podría ayudar comprando mi este lápiz por un dólar solamente no decía nada más de repente el sordo dormó agarró los lápices los levantaron hay gente que le daba un dólar la gente que le daba el lápiz y agarraba los lápiz y sigue con los siguientes y empecé a darle energía yo miraba que hay unos lo miraban lo declaraban lo despreciaban yo me enojaba mirando como la gente lo miraba y hay gente que había una persona que le dio un billete en el cielo yo lo vi y hay gente que lo despreciaba ahora fíjate el talento de este señor no importa como o que le decían que groserías le ponían en su cara no escuchaban si quería contarle que hace este lápiz que con este lápiz pura y que este lápiz esto y que le la puta quita el cáncer y que te quiten la vieta y como toda la cosa que ustedes tratan de hacer todo el tiempo que no deberían no puede porque es mudo entonces cada momento levantaba los lapices daba los levantaba los corría así solamente lo único que hacía para el fin del momento que yo estaba sentado porque estuve ahí un par de horas conté casi el dinero que además por mirando los que pudiera ver que era una de 100 pero lo que le dieron pero yo me llevé la lesión más grande por eso fui el que le dieron el de 100 porque lo que le enseñó es como debías de prospectar no debería importarte lo que dice la gente tu trabajo es poner el producto enfrente de ellos lo más pronto posible y le va a decir lo más pronto posible y que agarre el que necesita agarrar y después el otro o le está lo tuyo sigues adelante lo hacen grande ustedes como que no debería de llegar sentarte canticantes y no quieren saber nada lo más pronto posible que le puedas vender algo sigues con el que sigue el punto más de todo es que si ustedes se movilizan con máxima cantidad de gente que lo que están haciendo están clasificando al momento toda la gente que te va a decir que no obviamente si de cada 10 uno te dice que si y puedes contactar más de 100 personas van a haber 10 si's si me entendieron entonces en la velocidad que tu hagas tu negocio es como vas a crecer si tu te vas a quedar esperando vas a quedar esperando siempre si tu te quedas en un momento y tu piensas que a lo mejor le va a gustar el lápiz porque es rosita o a lo mejor no le va a gustar porque es amarillo y tu piensas por ello yo prefiero ponerle la oportunidad enfrente la de quieres comprar el té quieres comprar el té quieres comprar el té y ellos dicen no, no, no si, si levantes y el que sigue si lo haces en velocidad crecerás en velocidad no dejes que te dañen si la gente te insulta no dejes que te maltraten el sentido ¿sabes? tengo un amigo que él solamente habla inglés a lo mejor lo conoce se acaba de casar con una latina ¿sabes lo bonito de esa relación? imagínate ella puede decirle todo lo que quiera y las palabras que quiera insulto tras insulto si le quisiera y él lo va a decir mi amor no entendió ni papas así es como debemos hacer en nuestro negocio para tener que no saber lo que dice no te importa lo que dice no importa imagínense esto si alguien llega en ruso y tú llegas con una sonrisa y le mento de mano ¿te vas a sonrir? lo que no saben no te duele es como lo hagas hágalo profesionalmente insulta con sonrisa pero si me entendieron no permitas que alguien te diga cosas porque palabras solamente significa lo que tú entendiste tú puedes sentir que son insultos por las palabras que utilizaron pero si no crees tú no son esa es la diferencia entre una mentalidad emprendedora y una mentalidad regular si tú permites que te moleste lo que la gente va a decir nunca vas a crecer porque siempre va a haber gente que va a querer decirte cosas hasta lo que no creas visión tuya aceptarlo o no cada vez veo yo también mucha gente en esa industria que se la pasan peleando por gente además en la misma empresa llegan ay me quitó X el otro se me dio ya se metió conmigo no gano que quiere entrar puedes quitar el código para poner acá cada vez que subo un avión y volteo por la ventana y es noche se miran miles y millones y millones de luces cada luz representa una casa en cada casa por lo menos si son latinos damos 10 o más ¿te acuerdas del carrito que les conté que hicimos 98 mil millas iba yo manejando Esther en este asiento en las piernas Esther iba mi hijo chiquito que estaba ahí el que ya mira grandotote atrás habían tres personas en la cacuada iban dos más uno que iba en la cacuada todo el tiempo está atrás en los controles de las luces perdón del sonido y le encantaba y mi hijo más chiquito lloraba porque a él no le tocaba ir en la cacuada es como pongan y como lo vean a de cuando tú puedes decir ay que feo pero si ellos no lo ven feo a de cuando tú lo sientes lo haces con una sonrisa todo es bonito y eso es verdad ya desde la fecha se acuerda y se ríe porque ahora ya no hubiera en la cacuada la mayoría de las personas esperan toda la vida para una oportunidad a mi siempre me vas a encontrar creando la oportunidad también soy impaciente como muchos también soy estupero es una cosa no te permito que esas cosas me paren es la actitud que debes de tener es la actitud que tú debes de tomar cada uno de nosotros tenemos una misión en nuestra vida te invito y te he invitado a ser parte de la misión de nosotros pero para hacer eso tenemos que hacerlo sin miedo si la gente no quiere hacer nosotros lo hacemos son cosas fuertes si supieras lo que andamos pasando en este momento así y dieras wow como sonríe no me importa sabemos que lo vamos a superar muchas cosas y más recuerda una cosa este mundo está lleno de almas almas muy bonitas sonrisas sonrisas niños con aspiraciones no importa en el mundo donde llegas siempre va a haber gente que te necesita en este mundo no temas ir en donde otros teman ir donde otros teman estar el éxito está donde la gente tiene miedo y la felicidad está más en donde la gente no quiere ir si tú aprovechas de tocar almas por todos los rincones del mundo créeme no solo vas a sentir una alma corriendo un liderazgo más fuerte vas a sentirte una pasión por lo que haces pero saber que gente mundialmente como estos niños en África sean felices una pelota de fútbol con poquito comida que se les puede dar están encantados en el movimiento donde a mí me decían si vas allá te van a matar si paras ahí te van a hacer x te van a hacer aquello lo mismo me han dicho en México lo mismo me han dicho en Perú lo mismo me han dicho en El Salvador lo mismo me han dicho en muchos lugares pero ahí estamos de metichos en todos les cuento rápidamente les va a encantar llegamos a República Dominicana y estaba nuestro líder Mr. Rubén Rosario los levanta en una camioneta creo que 4Runner no me acuerdo y este y el tipo no frena con los dos rojas es un rojo completamente y ese día iba con un americano y un moreno así grandote pero ya era como mi guardaespalda parecía no era pero me encantaba volar con él porque todo el mundo pensaba que si era era grandote ahorita ya perdó mucho peso lo acaba de ver pero me encantaba cargar con él porque salió de las marines y estaba grandote la gente nadie se me acercaba y ahí vamos atrás él hasta mero atrás porque era más grandote nada más cabía de asiento de mero atrás de mero atrás yo iba en el asiento de enfrente un americano del corporativo iba de asiento atrás y de repente Rubén se agarra para dejar no, no lo voy a llevar a comer y como Rubén perdón no le gusta gastar mucho nos llevó hasta lo más lejos el más barato que pudo encontrar entonces tómalo así imagínense vamos por República Dominicana entrando por la carretera normal todo demás todo se mira bonito todo estaba ahí oscuro que acababa el evento había acabado y dices no, es que tenemos una cena planeada todos los líderes todos los líderes se lo pintó bien bonito y de repente va en la carretera y de repente miramos como no mofiasos gángsters hace cuenta de bicicletas y todo motos y todo lo demás así de repente la carretera ya no era carretera era tierra y piedra y vamos y era como que nada que no se cae mi líder que no se cae la bobada los dos americanos hace cuenta el morenito y el blanco ya estaban asustadísimos pero creo que uno en el momento ya casi se cagaba para ahí va Rubén iba otro camionete atrás de nosotros y ahí va y el piso así luego empieza a escalar una montaña y todo una carretera y mira puros perritos que estaban sueltos así que así nos le pegamos a dos Rubén no para ni por un perrito y ahí vamos y Rubén yo mirando a Rubén miraba a los demás por el espejo porque se miraban y los estaban bien asustados como decían ya los robaron ya ya los van a matar del cerro no sé los pensamientos de ellos y yo también por lo tanto les voy a decir que no pero dije yo y dije yo ¿pa' qué chingando me traje mi anillo de siete frutas? por presumir ahí volvió todo ahí vamos ¿no? ahí vamos en la camioneta y sigue escalando ya no hay ni carretera era como algo tierra y una casita acá gente bien rara a los lados de las calles y dije ¿a dónde vamos? y aquí el americano otra vez estaba yo creo porque ya olía entonces ya llegamos finalmente llegamos no sé hasta dónde pero era como dos horas de camino me acuerdo pero a lo mejor fueron más pero la vida se deshidó ¿sabes? cuando estás en un terror te acuerdas de toda la vida de tus hijos entonces ¿qué pasó? llegamos a este lugar y cuando llegamos a este lugar era una casa arriba con un lugar bonito para cenar y todo la señora nos hizo una cena bien bonita pero allá era un rancho así lejísimo de las cosas es más no había luz creo porque estaba que se venía cagando lo primero un baño un baño un baño y como nada más hablaba inglés es la única palabra que salía baño 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 o sea yo dije no problema no problema y se apuntó y había una casetilla afuera afuera de esas de que venía hace mucho tiempo pero ahí tengo una foto está bien chingada y luego se lanzan y me miran y se dice afuera y me dije es adentro de ahí o en los calzones entonces se metió a la casetilla y luego vio que no había luz ahora tú tiras el hoyo en oscuro es imposible entonces sale ya temblando ya brincando un poquito y le dice no hay luz no 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 problema y ya trae una una lámpara una lámpara así de la mitad y ella llega y le abre la puerta y le dice no te preocupes yo le pongo luz yo creo que él se miraba como que fuera un show de las vegas padrísimo pero finalmente no no yo lo agarro no no señor si le va a caer el piso yo será el tengo no te preocupes le dice le prometo que no no voy a ver me dice que digo que digo que digo que te va a ver todo y de ahí adelante ¿saben qué? que vamos a bonita cena y todo lo demás pero cuando llegaron al hotel y ahí van a de ingreso y todo el modelo me dice yo pensé que era el último día que tal ese es mi amigo Rubén imagínate las historias que tenemos son bastante grandes quiero que sepan algo el trabajo que hacemos nosotros el trabajo que hacemos nosotros no es por dinero de verdad aunque muchos generamos muy bien no es por productos tanto aunque el producto los ha hecho muy bien a nuestra salud yo todavía estoy vivo pero la pasión para este negocio para mí es una cosa es la gente con la que nos encontramos las historias que creamos juntos para mí este trabajo es estar con mi familia están con amigos por alrededor del mundo Dios me ha dado una oportunidad tremenda no solamente de vivir y ver mis hijos crecer pero la capacidad de poder visitar lugares como con Rubén con Adler con diferentes personas en Puerto Rico hay muchos no saben pero aquí les va otra historia muy chica fuimos a un evento en Puerto Rico y también Angelito Flores es un poquito todo nos agarró un lugar para hacer el evento en un lugar muy peligrosito bien bonito la ciudad por cierto pero un día voy saliendo así de la mañana en la mañana a respirar algo aire puro todo bonito vamos a almorzar salimos a desayunar hace cuenta algo y vemos llegando a Manuel blanco 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 ¿qué onda? ¿qué pasó? pues Manuelito se le ocurrió irse a correr como era el único fit en ese momento anteriormente no había más hace cuenta se fue creciendo se fue multiplicando pero en ese momento nomás era él llegó y se fue corriendo y se metió en un cerro donde exportan drogas y todo lo demás un caserío le dicen le ponen personas llegan los asustan llegan acá que tienen rifles tienen pistolas creo que él sí regresó pegado gracias a Dios nada pasó y tenemos un coronita extra porque si no si no hubiera sido algo tremendo pero nada las historias que les cuento por eso estamos donde estamos pero acuérdense una cosa vivir esta vida de emprendedor es vivir con la familia y amigos para mí eso es nuestro trabajo estando con ustedes es nuestro trabajo estando alrededor del mundo es nuestro trabajo estando visitando gente comiendo en sus casas en lugares alrededor del mundo es algo fenomenal me acuerdo que fuimos una vez al Chiclayo en Perú este ya había una casilla donde llegamos nos invitaron a comer no pensaba que iba a llegar no todo está en cuenta ya era arena en el piso de arriba de la casa las niñas dormiendo en la arena y una mesita chiquita con poquita comida que acabamos de preparar